Cambió su actitud Se está vengando por un mal de amor Está viviendo lo que no vivió Y ahora está sola y pasando cabrón Sale la noche cuando se con el sol Quiere la disco o no quiere el amor Sale de su casa con mala intención Pa' llamar la atención Bailando reggaetón Sale la noche cuando se esconde el sol Quiere la disco o no quiere el amor Sale de su casa con mala intención Pa' llamar la atención Bailando reggaetón Ella no cree en un te amo La enamoró, le hizo daño y prefirió Amar a ciegas es un extraño Que recibir amor de engaños decidió Vivir su vida es lo que amante Sin importar se abre la boca Hasta que otro le demuestre Como el amor de verdad se siente Sale la noche cuando se esconde el sol Quiere la disco o no quiere el amor Sale de su casa con mala intención Pa' llamar la atención Bailando reggaetón Bailando reggaetón Sale en la noche cuando se esconde el sol Quiere la disco o no quiere el amor Sale de su casa con mala intención Pa' llamar la atención Bailando reggaetón Sigue bailando Porque para ella la noche la noche está empezando Ya que cerró el ciclo que la estaba cubriendo Sabe con detalle que la está mirando Pero no se va con cualquiera Desde que pasó mamá Se puso diablo a la dama Se reveló y hace lo que le da la gana Vive así porque nadie le reclama No tiene dueño su cama Sabe que es bonita y se mantiene No depende Ella tiene Tome en cash Ahora sí que sabe lo que quiere No le importa si está sola Le da igual Cambió su actitud Se está vengando Por un mal de amor Está viviendo Lo que no vi yo Y ahora está sola Y pasando cabrón So, so Yeah O si son de beat Dímelo la fe Elian Barrio D-D-Vega Reiter Ok Chaitame H, baby La Andusia Inc Yeah Chaitame H, baby Chaitame H, baby Chaitame H, baby Chaitame H, baby Chaitame H, baby